¡Suscríbete! Mi estilo es supremo Y te quemo con lo que toquemos Hacemos lo que mejor sabemos Padrino en el micrófono Domino los ritmos y ritmo Tengo el número uno ¿Cuál es el suyo vecino? Doy lo máximo y a veces me aproximo Respeto igual a todos mis prójimos Termino como un torbellino Solo en el llano Por lo menos moverán las manos Aunque sé que les importa un comido Si duermo soñando en vano Bueno, se aprende algo Pero es cansado Imaginar como lingotes dos centavos Y para ti no valgo Si rompí el marrano Y no encontré ni un clavo No nos mintamos Ni nos matemos Que ya dejamos de ser monos Solo que sea que fuimos Ahora somos productos Consumiendo otros productos Y me deprimo Por eso estas palabras Que muerden las fibras Como leones en zona de cebra No dejaremos ni las obras Mejor que te compras Esta noche hay cacería en la selva Ya no vuelvas Si te puedes marchar Basta ir sobre este par Para patear los estéreos de los carros Las radios de los barrios Bastón es una forma mental Que genera salarios Y comentarios ¿A ti cómo te va? Salimos de los camerinos Entre nubes de humo Ya sabes cómo Volamos de regreso Terminando el desayuno Rap fenomeno es el punto De calle en calle Se ha vuelto un vagabundo Pero no blando Se va mientendo Y puras besas Tú que todo lo mides No representas competencia No delires Aquí no hay mártires Te hago pa' leer dique En un 2x3 I'm the hills Les traje serenata Crema y nata Con rimas sensatas Los arrogantes Nos sirven de piñata Si vio bastantes Que se delatan En un instante Se nota que lo intentan Pero no tienen aguante Llevamos clara ventaja Porque Hacemos joyas que brillan Y asemejan galaxias Márquez No le podemos ofrecer migajas Lo demás se los platican Y compiten las agujas mierda Sonica Sonica Es como un poco Que madame Lo demás Ngah En el predominantly Adelante Que meille No un poco C Dem參 Sonica Gracias por ver el video.